Gobierno Municipal de Chuchufín, informando. Se incrementa el apoyo ciudadano para el embellecimiento de la ciudad. Más personas cada sábado apoyan la Minga Ciudadana. Funcionarios y ciudadanos se dispusieron en realizar la limpieza de calles, aceras, cunetas y tuberías de la Avenida Unidad Nacional. Nos estamos uniendo a las Mingas de una manera voluntaria para ir limpiando los lugares principales de nuestra ciudad. Creo que el ejemplo empieza desde casa y así que estamos trabajando todas las personas del municipio voluntariamente. Nos iremos uniendo y sumando todos los fines de semana más personas a este grupo de colaboradores y de trabajadores. Estamos empeñosos y dispuestos a colaborar con un granito de arena para tener más limpia nuestra ciudad. Es una acertión muy amigable, muy maravillosa, preciosa, para un ejemplo, para que la gente también como habitante de aquí tengamos la calle muy limpia y como guía de aquí del cartón de Chuchufindi, lo felicito en gran manera de todo corazón, que siga con esa obra muy maravillosa, para que nosotros podamos aprender mucho de él, con todas sus labores que él tiene diariamente. Para que Chuchufindi aquí en el Oriente sea un Chuchufindi ejemplar. La gente turista que venga, la gente que los venga a visitar, sepan que Chuchufindi es un cartón muy limpio y la gente sí puede venir acá porque la limpieza reina de aquí y de aquí lo pueden llevar para afuera. El señor alcalde, Edgar Silvestre, felicitó la iniciativa y compromiso ciudadano para contribuir a mejorar la presentación y embellecimiento de la ciudad. Vamos a continuar todos los días sábados con esta minga porque es importante querer tener y ese ha sido el deseo de todos los chuchufinenses, tener una ciudad limpia, tener unas calles limpias, tener un jornato muy bien presentado para los extraños y nosotros mismos quienes habitamos acá, poderlo visualizar de la mejor manera. Les hacemos la con real invitación para que puedan asistir a las mingas los días sábados a partir de las 8 de la mañana en las avenidas, en las calles, en los barrios, en fin, en todos los lugares donde vamos a realizar este evento, esta actividad para poder tener un Chuchufindi limpio de todo y así poder evitar también enfermedades. En la minga ciudadana se compartió el delicioso almuerzo comunitario entre todos los ciudadanos y funcionarios municipales, tomando en cuenta que ni la lluvia pudo detener a estos colaboradores que con esfuerzo y entusiasmo culminaron la meta prevista para ese día. ¡Gracias!